Señores agárrense porque el día de hoy iremos a uno de los tianguis de juguetes más grandes de México a buscar las mejores figuras de Spider-Man Así que comienza la aventura Señores bienvenidos a un nuevo video y estamos inaugurando una nueva sección en el canal donde ustedes mediante una votación eligen de que vamos a hacer cacería y es que hace unos días en la comunidad de YouTube hicimos una encuesta de que les gustaría que compráramos en una próxima cacería y wow la respuesta fue completamente brutal muchos de ustedes votaron porque comprábamos figuras de Spider-Man y me preguntaba en estos momentos cual sería el mejor lugar para ir a buscar figuras tristemente en centros comerciales ahorita la distribución está completamente apagada casi no encontramos muchas figuras por lo que dije ok creo que el único lugar donde tenemos muchas propuestas de figuras es el tianguis de juguetes del Rock Show así que señores el día de hoy nos espera una cacería bastante arácnida y muy pronto vamos a tener otra votación para que ustedes elijan de que les gustaría que compráramos en una próxima cacería no se preocupen vamos a tener bastante variedad por lo que se vienen cosas bastante geniales así que señores antes de comenzar no olviden regalarnos ese arácnido y poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues señores ahora si tempranito como debe ser así que no olviden sacar las papitas, la botana, la bebida, el desayuno y acompañen a buscar esas increíbles figuras de nuestro amigable vecino el hombre araña y señores llegamos ahora si para inaugurar esta cacería estamos aquí en el puestito de julio literal así se llama vean aquí nos ha ganado su sticker y es que la idea del día de hoy es buscar un poco pues la propuesta que tenemos en cuanto a figuras de Spiderman pero también ustedes que se lleven una oportunidad para poder adquirir figuras y es que vamos a estar viendo algunos puestos les vamos a pedir contacto porque muchos de ustedes luego me preguntan Luis yo no soy de la ciudad de México como le puedo hacer para comprar alguna figura y esperemos algunas de las cosas que vemos aquí les puedan interesar y también pues tengan la oportunidad de contactarlos y llevarse alguna tremenda joyita a su colección así que vamos a entrarnos porque de entrada vemos muy buenas piezas creo que aquí hay una gran variedad vemos ahí un Spiderman mucho vean ese es un zombie y se ve completamente padre tenemos algunas figuras buff vean ahí el Hulk que este es el del 80 aniversario tenemos aquí a Ursa Mayor que es a buff ahí la estamos armando y de Spiderman tenemos algunas figuras acá atrásitos no sé por qué sigo sin entender por qué pero de repente de la noche a la mañana esas figuras de Intuidad de Spiderman se cotizaron terriblemente y es que fue hace como unos 5 meses todavía las llegamos a ver de hecho a Peter B. Parker lo vimos bastante abandonado ahí en las cueterías lo vimos como cerca de 10 veces ahí que estaba por montones y nadie se lo llevaba de hecho hasta con descuento y en estos momentos si andan elevadas esas figuras sobre todo Gwen creo que también es la figura que más cara he visto en estos momentos más morales todavía anda accesible pero lo que es Gwen y Peter B. Parker andan caritas entonces como siempre la recomendación es no la piensen cuando la vean a buen precio pues ni la duden así que directamente cómprenlo igual este Spiderman que fue el exclusivo de Walmart en su momento nadie lo quería ahorita pues si está un poquito caro y es una gran pieza creo que vale la pena sobre todo por el rostro de Tom Holland que es la tercera propuesta donde encontramos esa figura con un rostro de Peter Parker y de la línea retro tenemos a Spiderman 2099 una figura que les digo es el momento adecuado para comprarla porque poco a poco empieza a subir su precio pero afortunadamente todavía está accesible igual Webman es una gran figura que muchos en su momento le hicieron el fuchi y ahorita poco a poco le empiezan a buscar uy vean nada más este dúo pack que es de Into the Spider-Verse tenemos allá más morales tenemos a Gwen Stacy este no sé realmente si fue exclusivo pero nunca lo llegué a ver aquí a nuestro país entonces pues si estuvo buscado y sobre todo lo interesante aquí es que tenemos la figura de Miles Morales ya con ese traje de Spiderman y también tenemos a Gwen Stacy que estos tienen un poco más asemejado ese diseño al cómic y pues vale la pena no sé cuánto estéramos a preguntar 2.300 ese dúo pack pues todavía está accesible sobre todo pues tomando en cuenta la dificultad que tiene ese pack y vamos a ver aquí tenemos algunas figuras sueltas ya están eligiendo se llevaron ese Batman y vamos a ver aquí porque hay algunas figuras en algunas ocasiones cuando ya están abiertas pues son un poco más accesibles son un poco más baratas vean nada más ese Progler que este todavía tiene su diseño de cómic está padre creo que esta no recuerdo de cuál fue si la buff de lagarto o de Sadman no recuerdo exactamente de cuál fue pero vemos este diseño padrísimo del personaje que pues lo vimos también en tu Spider-Verse y pues ahí estaba también en esa web tiene un gran diseño y ha tomado mucha popularidad después de que lo vimos en la película el querido tío de Miles Morales vean acá a Electro que este no sé creo que este es Toy-B si no me equivoco porque también lo tuvimos en la línea retro y vean nada más este diseño es exactamente como lo vimos hace ya algún tiempo en la línea retro ese rostro Electro vean nada más les digo siempre que ve este tipo de figuras me acuerdo de ese meme de los amigos de los seis siniestros que se están riendo está increíble la figura está bastante buena creo que sí es Toy-B pero no alcanzo a ver ahí dice nada más Marvel pero pues dejémoslo ahí dejémoslo ahí de que creo que sí es Toy-B y vean también estos que en su momento pues los liquidaron y hoy en día siguen bastante buscado y tenemos aquí a Miles Morales con el Simbionte es una gran figura está bastante pequeña muy estilizada pero vean ahí la parte de las garras wow la verdad está bastante buena y en estos momentos que se viene la segunda wave de la retro Shocker creo que también es un personaje que muchos vamos a estar buscando este pues también fue de su buff no recuerdo exactamente también de qué buff fue pero este ya tiene ahí su tiempo y pues el diseño que vamos a tener en la versión actual de la wave de retro es un poco similar a este molde simplemente los colores cambian un poquito ya que lo vemos en esa propuesta como de tonos un poco más sólidos un amarillo canario más fuerte más intenso me gusta me gusta este diseño de Shocker de hecho ya vi ahí algunos custom como mejoran al personaje con algunos detalles de pintura y les quedan les quedan bastante bien y también algunas cositas interesantes es que aquí tenemos un gran intercambio de cabezas que justo yo ando buscando uno para cambiarle allá su Storm vean este no está mal porque saben perfectamente el desperfecto que fue esa mujer invisible ese está pues podría ser interesante vamos a ver si encontramos alguna otra rubia que está lo único malo pues son los detalles que pues no no harían pasar por su Storm pero hay muy buenas cabezas vean aquí tenemos la de Carnage que esta venía con Ultimate Carnage y uy wow vean una cabeza de He-Man ahí si le quieren poner a su Spider-Man eso es lo que me gusta hay como propuesta de cabezas manos accesorios también algunas capas algunos como efectos tenemos algunas piezas buff que eso también pues a veces nos ayuda si no quieren comprar quizá todas las figuras pues ustedes pueden armar su buff vean aquí tenemos la de Watcher la pierna creo que esta es la de no recuerdo exactamente cuál es pero hay piezas ahí por si quieren armar su pieza buff y pues no quieren gastar tanto dinero comprando todas las figuras y de este lado tenemos más figuras de Spider-Man de la línea retro wow aquí si es un completo deleite cazador de zombies que esta figura no saben lo buscada que es en estos momentos y de hecho le hicimos el review es una gran pieza sobre todo la parte del traje la articulación y también el hecho de que tenemos ahí la cabeza de Peter Parker sobre todo ese traje pues es un poco más asemejado al que vimos al final de No Way Home entonces también es una figura que pues no está mal no está mal aunque su precio si está un poquito elevado y por último de la retro vean este misterio que apenas en Amazon empezó a abundar y a buen precio está aquí en $50 que si no lo tienen ahí en su colección pues es el momento perfecto para tenerlo todavía sigue disponible creo cuando estoy grabando en este momento así que es una gran opción y Black Cat también esta la compramos ya hace algún tiempo es una figura increíble sobre todo pues la última figura que tuvimos de Black Cat pues nada que ver con el personaje aquí lo vemos en una pieza más bonita el rostro y tenemos al Michi vean nada más al Michi yo creo que esta figura nada más la compramos por el Michi vean nada más al Michi está increíble el Black Cat sobre todo para aquellos que junten personajes femeninos aquí también tenemos otra vez a Miguel O'Hara y por último Sadman nuestro querido hombre triste vean nada más esta figura no sé por qué la hacen al Puchi bastante pero es una increíble pieza y señores agárrense agárrense porque acabo de encontrar algo no 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 señores aquí nos vamos a caer porque encontramos la mina de oro apenas llegamos y eso fue de no me lo puedo creer vean nada más no 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 señores esto esto ya que creen señores se cancela la fiesta se cancela el bodorrio wow no me lo puedo creer esta ya la habíamos comprado hace algunos meses pero yo les dije quiero tener una extra justo para poder abrir y la otra tenerla ahí guardadita exhibiéndose porque si es una figura yo creo que la figura más peleada al día de hoy de Spiderman es Spiderman Retro de esta wey vintage wow de verdad es una increíble figura sobre todo el molde lo platicamos esa vez que la compramos tenemos un intercambio de cabeza tenemos un intercambio de manos pero lo más importante el molde que vemos en esta figura el traje la articulación uff es una increíble pieza le hemos encontrado precios bastante elevados pero yo creo que lo más imposible es encontrarla casi no la hemos visto en nuestras travesías y en este momento vean estoy siendo digno de tenerla en mis manos ni siquiera la vamos a pensar no 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 señores esta se va a la colección ya por fin la vamos a poder abrir y hacer ese tremendo review con toda la wey retro porque nada más nos faltarían al día de hoy dos figuras la que es Kimping y JJ ya con eso tendríamos toda la colección completa hasta el momento porque nos faltaría la segunda wey pero hasta el momento pues ya seremos al corriente señores no no me lo puedo creer y ahora si si ustedes se encontraron quizá en esta alguna figura interesante pues los pueden contactar me comentaron que esta es su página de Facebook el puestito de Julio ahí los buscan les envían un mensaje que onda bro yo te vi ahí en el video del tío Pixel y pues ya ahí se ponen de acuerdo con ustedes son confiables la verdad aquí he comprado muy buenas cosas así que pues espero les sirva el dato y pues de todo lo que vimos créanme hay muy buenas cosas creo que los precios son un poco más aceptables en comparación a muchos lugares que encontramos aquí en el Rock así que señores no sigan más y vamos a llevarnos ese tremendo Spidey de Marvel Legends wow señores sigo sin creérmela ahí aplica perfectamente el dicho al que madruga el Pennywise la ayuda y es que wow de verdad eso no me lo esperaba yo venía buscando quizá a Kingpin que es la figura que me falta JJ quizá alguno de la nueva wave retro de Spider-Man pero no encontrarnos al Spidey retro no señores eso fue una completa locura es una figura bastante cotizada el día de hoy y lo sé tranquilos lo sé sé que van a sacar perfectamente la misma figura este año quizá en esa edición del 60 aniversario de Spider-Man pero en lo personal yo quería conseguir específicamente esa figura pero les doy ese pequeño consejo en este momento esa figura la he visto ya hasta en 4 mil pesos muchos están manchando vendiendo esa pieza pero también hay algunos que no tienen la experiencia suficiente que dicen wow es un buen precio porque ya no la he visto créanme hay que tener mucha paciencia la que yo compré la primera que yo compré fue hace como 3, 4 meses justo un poquito antes de navidad nos costó la verdad fue una ganga porque nos costó como 750 pesos pero compramos toda la colección hoy en día encontrarla si está bastante difícil en los grupos la encuentras a cada rato pero son puras estafas te dicen no bro te vendo mi Spiderman retro 1500 pero te terminan estafando pero así encontrarla directamente en vivo en las manos es bastante complicado creo que estuvo bastante bien yo diría que con eso ya estamos bien servidos vamos a ver si nos encontramos algo más porque si no señores la cartera va a ser la que sufra y no queremos eso pero ahí va mi consejo si la quieren tener y no les importa si es de la web retro o de la nueva que puede venir créanme jadro va a sacar una repack va a sacar esa misma figura en una nueva colección y sobre todo la mejor parte quizá no van a pagar el triple o cuatro veces su valor original y muy probablemente llegue a costarnos unos 600 700 pesitos cuando salga este año así que pues ahí ahí la tienen ustedes sean pacientes y nunca olviden que la paciencia es la mejor virtud de un jedi así que señores muchas palabras vámonos directamente a la acción y busquemos nuestro segundo destino para encontrar esas figuras aracnidadas señores estábamos aquí en plena cacería y acaba de pasar un accidente estuvo bastante fuerte así que por respeto no vamos a grabar eso pero pues son de esas cosas que pasan aquí en la ciudad de México que pasan aquí en el rock y es que justo nos encontramos en nuestro segundo destino un gran lugar a mí me encanta venir aquí porque siempre encontramos grandes piezas y vean seguimos encontrando muchas figuras de esa línea retro de Spiderman que considero al día de hoy son de las más buscadas muchos están peleando uff vean nada más a ese King Pink esa pieza yo creo que también tentativamente puede que me la lleve porque si la andaba buscando se nos pegó ahorita el Spani retro pero pues yo si venía con esa intención quizá del King Pink y vamos a ver algunas piezas uff vean nada más no soy grosero señores pero si fuera grosero diría una épica frase así que vamos a dejarlo en no digas cosas raras Mary Jane vean nada más con su traje aquí completamente como lo vimos en la primera entrega de Spiderman de Sam Raimi y hasta eso el rostro creo que no está nada mal ahí si vemos ya pues obviamente el paso del tiempo en la pintura pero pues no puede faltar nuestra querida Mary Jane que yo creo que de intereses amorosos en el cine de Spiderman esta yo creo que es la menos querida pero pues ahí está ahí está nuestra querida Mary Jane y uff vean nada más este se nos coló no es casería de Dizzy pero vean nada más este Joker pues al menos el rostro oye creo que este es Fewart si estoy viéndolo y creo que si si de hecho si es Fewart lo vemos en la articulación yo con razón dije ¿por qué ese rostro está tan padre? pues si con razón es un Fewart a lo mejor está buen precio está como en 700 pesitos wow si está está excelente precio hay para los que se creen el Joker pues tengan su figura y digan ahí estoy ahí estoy yo en una figurita estoy completamente demente ahí como lo dice su tatuaje en el rostro pues aquí lo dejamos para esa persona que se cree el Joker pues lo puede encontrar y vean estamos viendo últimamente mucho Hulk del 80 aniversario no sé recuerden que ahí anda una pieza bootleg entonces hay que saber distinguirla uff vean nada más al Doc Hulk este lo estuve buscando y extrañamente eso pasa eso pasa en la vida tú lo estás buscando yo llevaba fácil unos 4 meses buscándolo nunca lo encontré vine aquí justamente al Rock y nunca nunca lo llegué a encontrar y ahí está ahí está ya hoy van dos veces que lo veo pues aquí lo tenemos de hecho el que compré todavía no lo abro porque les dije que ahí estaba buscando la forma de hacer un custom cambiándole los tentáculos porque ahorita que lo estoy viendo sí o sea está muy padre es un tremendo figurón con todo y bigote pero esa limitante de los tentáculos que no tiene articulación y que es un plástico rígido que ligeramente se puede moldear pues limita bastante la capacidad que tenemos con esa figura porque su potencial créanme se va hasta Suecia no 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 es una gran figura no sé por qué les digo mucho es como que no y de hecho ahí trae unos unos lentes que creo que no son de esta figura son como de Barbie se ve padre se ve ahí con todo el flow nuestro querido Doc Hulk pero está padrísimo vean nada más lo que sí les digo no sé por qué muchos se quejan de que está muy rellenito es el Doc Hulk señores es el Doc Hulk obviamente le mete a los taquitos los jueves 2x1 qué esperaban qué esperaban un Doc Hulk todo fuerte sote todo acá que le mete al gimnasio pues no señores así es nuestro querido Doc Hulk está padrísimo no 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 me enamoré de esa figura nuevamente la vamos a poner aquí vamos a seguir viendo porque les digo hay bastantes cosas interesantes que de esta pues nos dicen que todavía no tienen el precio del Doc Hulk estaría interesante saberlo y otra vean nada más este Kim Ping que es de la BAF le falta ahí su piernita pero pues también es una gran pieza sobre todo la buscamos en su tiempo yo estoy en una gran crisis existencial porque no sé qué pieza del Doc puedo comprar si esta que trae el traje blanco que es como más clásico del cómic y también como lo vimos en la serie de Netflix o este Kim Ping que ya lo vimos en esa línea retro que trae los colores un poco más emblemáticos a esa serie de los 90 no sé ustedes cuál me recomiendan déjenlo ahí en los comentarios Luis te recomiendo más el Kim Ping de BAF que trae su trajecito blanco bien elegante tofachero el pana o pues quédate mejor con el de la retro trae mejores colores se ve más padre a mí me gustó aunque pues el molde es lo mismo o sea creo que no cambia los dos traen cabeza es lo mismo es literal la misma figura simplemente lo que cambia pues es el traje vamos a dejarlo aquí y si hablamos de BAF una de las BAF más buscadas vean nada más a Rino uff esa es una tremenda pieza uff vean nada más señores es una tremenda pieza está gigante yo creo que está casi al nivel de Hulk pero vean los detalles está no está pesadita porque sí para ser una gran figura no está nada pesadita y lo que me gusta es que tenemos dos intercambios de cabezas tenemos esta con la máscara un poco más clásica y tenemos esta con la cara descubierta con una expresión completamente eufórica a punto de darle unos buenos golpes a nuestro querido Spidey está padre vean nada más la textura como de piedra completamente de un rinoceronte y la articulación vemos que está bastante buena aquí lo podemos mover tiene un precio de dos mil pesitos creo que no está mal hoy en día la he visto más cara recuerden que todo lo de Spidey está subiendo bastante de precio y tomando en cuenta que la figura pues vale la pena yo creo que muy pronto vamos a tener una nueva versión en nuestra línea retro al igual que del lagarto que ya fue anunciada ahí como exclusiva de Walmart para este año pues no estaría no estaría nada mal uy está me está tentando bastante pero pues señores no tenemos tanto billullos y no créanme que sí la llevamos a la colección pero quizá en algún momento regresemos por este querido reino que sí vale completamente la pena vean nada más ese Iron Man del 80 aniversario vemos que está en mil cien pesitos es una gran figura este año se viene el Toy Beast pero esta me gusta en particular porque tenemos el intercambio de cabeza de Tony Stark y además el cromado de la armadura ese detalle de pintura me termina fascinando por completo pues encontramos muy buenas cosas señores creo que aquí vale la pena dar una revisada y pues ahí les dejo un pequeño vistazo por si quizá alguno de ustedes también está buscando alguna pieza en específico como yo pues creo que ese es un gran lugar los precios pues están bastante accesibles les digo hoy estamos viendo como recomendaciones que son los precios más accesibles que encontramos aquí en el Rock porque hay algunos que sí buscan ahí la jubilación extrema pero aquí vale la pena completamente y nos comentan que si alguno de ustedes está buscando alguna figura pueden contactar al buen Peter ahí está su contacto de Facebook por si les interesa alguna de esas figuras le envían ahí mensajito le dicen que onda bro vi tu video ahí con el tío Pixel y me interesa quizá esa buen Stacy pues ahí le envían mensaje y yo creo que ya se pondrán de acuerdo pues señores ahí lo tienen este fue un completo oficina de monos así que vamos a seguirle dando para ver si en una de esas nos encontramos con otra tremenda joyita y señores llegamos aquí con el tío Lego que tiene grandes figuras muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que viéramos un poquito de variedad de figuras de Lego hay varios personajes que podrían ser interesantes sobre todo vemos que hay muchas propuestas de Spider-Man y vean estas figuras wow de verdad están increíbles vean este duende no entiendo cómo le hacen pero el molde está increíble el deslizador uff vean nada más esta pieza tuvieron que fabricarla esto no es una pieza ya existente de verdad aquí le echaron ganitas porque se pusieron a hacer detalle por detalle el planeador y la armadura del duende vemos que este plástico la pintura tiene como un cromado interesante y vemos que hasta se le retira el casco a Norman vamos a retirarle tantito ahí está uff que pasó Norman ahí está ahí está su carita no se preocupen todo está bien no salió no salió mucho aquí nuestro Norman oye está está bueno está padrísimo ya no le puedo poner ahí su casco y ahí está señores parece que nunca he agarrado un Lego ahí está ahí está no pasó nada lo dejamos aquí este me gustó pero no se preocupen que también si son parte de la chaviza y no de los sold pues tenemos al nuevo duende verde que vimos en No Way Home vemos que este tiene el mismo planeador que justo este que agarramos hace unos instantes y está está padre creo que para aquellos que les gustó más esta versión del traje como lo vimos en No Way Home pues es una increíble propuesta ahí tenemos como su bolsita tenemos su calabaza y vemos ahí el rostro de Norman Osborn está buena la vamos a poner aquí y este lo vimos creo que hace unos días ahí en la frikiplaza si no me equivoco que yo les dije que no existía lo que me refería no es de que no existiera la figura esta figura obviamente existe si no mal recuerdo salió en 2002 fue de las primeras figuras que tuvimos de Spiderman de la línea de Lego de hecho esos personajes todavía tenían el rostro con esta cabeza amarilla que aquí lo vemos ya con ese rostro en un tono más común como hemos visto estas figuras pero lo que me refería es que el deslizador es algo que no existe ya que en su momento el deslizador que encontramos con esa figura pues era un poco más sencillo aquí está bastante padre de hecho me quedo con este que se ve completamente icónico está buenísimo este pues yo creo que por nostalgia para aquellos que crecimos y nos tocó ver estas figuras por allá en los 2000 pues vale la pena pero wow vean este si está uy no 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 señores me terminó encantando y tenemos aquí más siniestros para que pues ustedes hagan su ejército tenemos aquí a misterio vamos a sujetarlo tantito uff vean nada más aquí tenemos su efecto de magia que esto es un gran detalle aquí la verdad a veces me enoja porque Lego no hace este tipo de cosas de hecho ahí vemos los truquitos uff vean nada más esta si es una tremenda pieza vale la pena que yo creo que de los siniestros que encontramos aquí esta posiblemente es la que más me gusta tenemos aquí a Zatman que también tiene ahí su efecto su tipo martillo de arena y vemos que pues la pintura los stickers están bastante bien hechos de su traje vamos a ponerlo aquí tenemos a Lizard que este si no me equivoco es el que vimos de Amazing también lo vimos en Nova Home que este pues yo creo que por escala estaría más padre tenerlo un poquito más grande pero ahí vemos su colita también está bastante bueno y acá tenemos al escorpión que este pues todavía no lo hemos visto al 100% en el MCU pero pues ojalá ojalá algún día lo veamos tenemos aquí a MJ tenemos a Spiderman uy vean nada más este no lo había visto señores este está buenísimo vean nada más a Spiderman cazador de zombies aquí con la capa de Doctor Strange vean nada más uff está bastante padre vamos a ponerlo aquí y lo mejor es que cada uno cuesta 40 pesitos y la promoción vean nada más ese tremendo ofertón 3 Legos por 100 pesitos no está nada mal vemos aquí al Iron Spidey que trae la cabeza de Peter Parker está padre el cromado de los brazos también está bastante bueno y de hecho vemos ahí su logo vean ese detalle señores vean nada más ese tremendo detalle uy vean al Doc Ock vamos a agarrarlo tantito está buenísimo vean los brazos no 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 señores esto si está encantador vean ahí toda la articulación este si se ve imponente y vemos ahí la cabeza del Doc Ock que si se ponen un poco más exigentes y es como de no Luis yo no quiero ese porque ese es como del juego tenemos también el de la película y justo vean aquí está el de Sam Raimi y este es el de No Way Home que lo vemos ahí con esta gabardina ok creo que no es de No Way Home pero lo vemos con un diseño más clásico el personaje y los brazos vean ahí como esas pequeñas pinzitas uff está increíble vamos a ponerlo de este lado porque aquí encontramos muy buenas piezas uy me da miedo que se vaya a caer pues señores ahí tienen hay mucha variedad desde Star Wars tenemos aquí algunos personajes de Minecraft tenemos acá de Naruto para que vayan corriendo con su chiqui baby corriendo como Naruto Demon Slayer vean nada más tenemos aquí de Nintendo de los Simpsons más personajes de Marvel tenemos a Batman uff señores está bastante bueno y creo que el precio por 40 pesitos vale completamente la pena y quizás si a alguno de ustedes les interesa alguna figura pues ahí les dejamos el contacto del tío Lego les dejamos su número para que quizás lo puedan contactar y aprovechen ese tremendo perdón de 3 Legos por 100 pesitos créanme que vale la pena yo me quedé encantado con este duende pero pues en algún momento regresaremos por él así que señores vamos a seguirle dando pues señores concluimos ahora sí esta tremenda cacería ahora sí les tengo que decir le pusimos un alto porque si no señores endeudadísimos que terminamos este video vean nada más salió el Spiderman retro que este seguramente muchos de ustedes me van a estar preguntando Luis cuánto lo compraste lo pagaste lo compraste a precios exageradísimos les tengo que decir acabo de empeñar mi casa entonces más o menos para que se den una idea pues eso fue lo que me costó y de este lado tenemos al King Pink que este pues no me resistí de comprarlo mil pesitos creo que fue una increíble pieza y a buen precio porque recuerdo que hace como un año y cacho lo llegué a verse en tienda departamental y si no me equivoco cuando salió en Hawkeye esa figura sí se le hubo un poquito andaba como en 1500 1600 bajó de repente el hype porque pues yo creo que la aparición de King Pink no fue lo que muchos esperaban y de repente fue como ya no lo quiero pero siendo una figura de la línea retro de Spiderman creo que es una figura que no podemos desaprovechar para tenerla ahí en la colección y estuvo a un increíble precio pero creo que el día de hoy este este se lleva a las ovaciones de verdad es una locura completa haber encontrado esta figura y a un precio bastante accesible y de hecho aquí nuestro buen amigo Sam que también nos acompañó se compró el Armor esto salió barato 8 mil pesitos y este ya es de la segunda wave retro de Spiderman que pues empiezan empiezan a llegar poco a poco muchos de ustedes me preguntan Luis van a llegar a tiendas no lo sé con exactitud yo creo que llegarían a Lieber no creo que llegue aquí a Walmart México lo más seguro es que llegue a juguete y bici y a Liverpool unos 900 pesos yo creo que no 800 yo creo que llegan unos si verdad ya están caros yo creo que si llegan más o menos en unos 800 900 a tienda departamental pero si van a estar bastante buscados sobre todo Black Spidey yo creo que esa va a ser el nuevo Spiderman retro a pelearse o sea yo creo que este de repente llegue y uff ya no lo vas a ver abajo de mil pesos y pues ahí está señores este es nuestro yo creo que en algún momento nos vamos a aventurar voy a comprarla toda toma Sam o me echo a correr a ver de hecho ahí andas vendiendo otra Hot Toys a ver tú cada semana traes una Hot Toys nueva yo creo que ahora sí tenemos ya bastantes piezas para hacer una segunda parte abriendo todas las figuras retro de Spiderman yo creo que con esto nada más nos faltaría una sola pieza el JJ y tenemos toda la colección completa ahora sí fue una aventura tremenda y señores espero de verdad les haya gustado mucho mucho este video recuerden que vamos a tener más dinámicas y en una próxima casa ya ustedes van a decidir qué figuras vamos a comprar así que no olviden seguirme en redes sociales estar muy al pendiente del canal y sobre todo si les gustó este video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues señores de mi parte ha sido todo me voy contento a casita así que les agradezco mucho por haberse quedado al final y nos estamos viendo en un próximo video chao chau 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 Gracias.